Irritante todo aquello que nosotros notamos que molesta nuestra garganta, que nos impide utilizarla con comodidad, al tragar, al hablar. Solamente voy a mencionar a algunos que conocéis, la sequedad, necesitamos beber, los cambios bruscos de temperatura, la exposición a temperaturas extremas, ya sea por el medio ambiente o al ingerir líquidos muy fríos, muy calientes, y también algunos agentes tóxicos, como puede ser el tabaco, que sabéis que potencialmente provoca graves afectaciones de la garganta. Tenemos que hidratarnos, tenemos que beber, incluso aunque no tengamos sed, nuestra garganta se tiende a resecar cuando la utilizamos en exceso. Haced una breve pausa, tomad algo de líquido, notaréis que funciona mucho mejor y de una forma más cómoda. Y recalcar el tema del reposo. Alguien que necesita utilizar su voz de forma continuada, necesita darle una pausa, igual que hacemos con nuestras piernas y igual que hacemos con nuestra espalda. Deteneros durante un segundito, aprovechad para hidrataros y dejar que vuestra garganta se relaje. En caso de alguna duda, si tenéis algún problema, acudid a vuestro médico de familia y él seguramente os remitirá a los doctrinos si lo ven necesario. Muchas gracias.